¿Se acuerda que el municipio de Jujutla hizo un concurso de dibujo? ¿Qué quiero ser de grande? Bueno, pues este concurso estuvo asistido por los psicólogos del DIF para ver qué expresaban los niños en su dibujo. Mire, aquí los tiene, ahí ponlos, ponlos. Ahí están los niñitos felices, los ganadores. ¿Pero qué querían decir en sus dibujos? Bueno, esa fue la parte que fue adicional a este concurso en donde los psicólogos participaron analizando estos dibujos. Dicen los especialistas, dice la encargada del Departamento de Psicología de aquí de Jujutla, del DIF, María del Rosario Parra, que en el concurso participaron 79 niños y afortunadamente no se encontraron problemáticas graves, pero sí se detectaron signos de ansiedad en los menores. Esto fue lo que dijo la especialista, quien aseguró que ya se recomendó a los padres de familia que si es necesario, los lleven con los especialistas. Y pues esos rasgos tomamos en cuenta nosotros. En base a eso, pues se hizo la evaluación y de ahí salieron los ganadores. ¿Los niños que presentaron más este problema se definieron por algún rango de edad? Este, de 5 a 6 años. Como fue preescolar, pues es la edad relativa. ¿Los más grandes fueron los que presentaron esta ansiedad? Este, sí, 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 por lo regular sí. Correcto. ¿Y qué recomiendan a los padres? Pues nosotros hicimos en cada dibujito las observaciones. Ahora sí que recomendando que acudan si es que sus hijos salieron. Ahora sí que con ese señalamiento de que necesiten algún tipo de terapia psicológica, pues puedan acudir al sistema Dispojutla. Bueno, pues ahí está usted que es madre, padre de familia, tiene niños pequeños, también póngalo a dibujar, dígale, oye, ¿qué ves? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves la vida? Recuerde también que el INE, el INE, ¿verdad? Hace un concurso para niños. ¿Cómo se llama el concurso? Déjeme recordar. Y también ahí encontraron cosas preocupantes en los menores. Este es un concurso nacional, el del INE. Y ahí también vieron dibujos que estaban asociados con la violencia. Y es que, pues, uno no sabe qué piensa el menor. Hay que platicar con él, hay que pedirle que se exprese. Y le digo, nos puede revelar algo que puede ser un foco amarillo que atender antes de que crezca esta situación. El concurso, pues, ya acabó. Ya se entregaron los premios. Pero si usted considera, si su hijo no participó y considera que podría tener algún tipo de conducta que no le gusta, llévelo al sistema DIF de su localidad. No solamente de Jojutla.